Bueno, ya es quinto microcírculo de trabajo. Yo recién me incorporo al trabajo de los profes Guidos y el profe Hernández. He encontrado un equipo muy dispuesto. Empezamos a hacer un trabajo de acumulación. Ya que han cambiado la fecha, entonces te da un margen más para poder preparar y que el equipo llegue en mejores condiciones a la eliminatoria. La semana pasada hice un microcírculo de adaptación para preparar al grupo para las pruebas físicas que se van a realizar en este microciclo. Solo se han hecho pruebas generales de porcentaje de grasa, talla, peso, antropométricos y más que todo generales. Vienen cinco convocatorias más. En esas cinco convocatorias vamos a tratar que el equipo prepararlo de la mejor manera, también cuidando el aspecto de las lesiones a modo de llegarlas a su punto óptimo pero que tampoco vayan a resentirse y acarrear cualquier lesión. También esperando que el grupo de Estados Unidos se incorpore y así preparar tanto en la fuerza, resistencia y en velocidad para que esté bien el equipo en el momento del primer juego. Lo que pasa es que por la misma cultura que tenemos, los equipos femeninos realmente solo se entrenan, entrenan un día y si están entrenando no tienen un preparo físico, al entrenador le toca hacer de todo y entonces no tienen un plan, un régimen de entrenamiento adecuado en la parte física. Entonces hay algunas que presentan su porcentaje de grasa alta y sobrepeso y hay otras, contrario, que no tienen el peso ideal, no tienen sobrepeso pero falta tener un poco más de masa muscular por la hora de los trabajos del uno contra uno o la hora de jugar unos 90 minutos. ¡Gracias!